Y el siguiente es un pedido desesperado de justicia. A casi un mes de la dudosa muerte de cuatro vecinos de la granja, su familia y amigos están devastados. Dicen que la única manera de darles tranquilidad es encontrando a quien le quitó la vida a estos amigos. Con protestas, los vecinos de la granja piden justicia. Cuatro jóvenes muy queridos en el barrio y a quienes vieron crecer fueron acribillados la madrugada del pasado 11 de diciembre. Eran dos profesionales y dos estudiantes que iban camino a sus casas después de un evento en Espacio Riesgo, fiesta de la que nunca regresaron porque el auto en que se trasladaban recibió más de 40 balas y terminó chocando con un muro de contención en la caletera de Américo Vespucio Sur. Hoy sus familias y amigos piden justicia, no solo porque al lugar no llegaron las ambulancias, sino porque también a un mes del hecho no tienen respuestas ni indicios de quienes fueron los culpables. Estamos pidiendo justicia porque aquí cualquier joven puede salir a carretear y pasarlo bien, pero que te lo entreguen en un cajón. Se escuche la voz que no porque seamos de la granja no la vamos a tener, porque si hubiera sido de otro barrio quizá hubiera pasado otra cosa y ya hubiéramos tenido respuesta. Queremos que caiga aunque sea uno para que nuestros amigos puedan descansar en paz. Por eso familiares y vecinos sacan sus propias conclusiones. Fue que han querido acertarlo. La bala que le llevaba el chofer que era Luis y ahí él como que perdió el control del vehículo. Habían bandas rivales peleando entre sus zonas y lamentablemente los chiquillos pasaron por ahí yo creo y pasó esta tragedia. Desde Fiscalía explican que la investigación sigue su curso y que esperan pronto dar con el paradero de él o los responsables de estas cuatro muertes. Existe una línea clara de investigación, personas que corresponde determinar su identidad para luego recabar más antecedentes y formularle una imputación formal. Y aunque los cercanos saben que queda bastante camino para encontrar a los responsables, aseguran que no descansarán. Se seguirá movilizando hasta aclarecer lo que pasó esa madrugada del 11 de diciembre.